Buenas noches Buenas noches de nada Anduve por el norte Y anduve por el sur Como autogeografía En un eterno tour Vi que no es solamente Cuestión de latitud On a way to Bratislava Volviendo de Valterrama Porque vaya donde vaya And regardless of the Java Someone always brings some ganja And it doesn't matter what I've been alone in summer I've been alone in spring Regardless of the season Whatever it would bring It never really mattered For I'd never stop to say On a way to Bratislava Volviendo de Valterrama Volviendo de Valterrama Porque vaya donde vaya And regardless of the Java Someone always brings some ganja And it doesn't matter what On a way to Bratislava Muchas gracias Buenas noches Gracias.